Loquitas y me lo pones, pero tú te lo quitas aquí arriba Te hablan, te hablan acá paisanas ¿Sí o no? Está diciendo El tuyo, te lo quitas y me lo pones No, así no Acá está el potro Yo quiero que el me lo quites Arriba México Procachanía mi raza León de su papá el potro consejo Muchísimas gracias ¿Qué va a decir mi mamá? Bueno pinche regañame, va a dar otro día No, no, no Por fin saliste No, no, que pues No se las apachurre a la muchacha Mira, aquí ya se las embarraron todas Aquí en la ¿Cómo se llama? No, pues se ve todo aquí Se ve todo Bueno, San Diego De parte de todos El equipo de Limojo 99 Queremos agradecerles por su sintonía Por el espacio que nos da todos los días A través de la reforma 99 Ya se está terminando esto Pero no queremos irnos sin agradecerles